Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este instante, que bueno reencontrarnos en un curso de milagros universal, un espacio para la sanación de nuestra mente, un portal de luz y bienvenidos a este instante. Mi nombre es Pamela y te acompaño desde Santiago de Chile y junto a mí mi compañera poderosa y amada Dinora desde Texas en Estados Unidos. Un besito, gracias Dino por estar aquí acompañándome. Y bueno, hoy te invitamos a permanecer en completa presencia, a sentir cada palabra que nos regala hoy el Espíritu Santo a través de un maestro de la casa, que a través de su amplio recorrido en el estudio del curso, nos trae un tema que nos sirve para nuestro día a día, que es la sabiduría de un curso de milagros en la vida cotidiana. Así que bienvenido Alfredo, siempre siempre es un honor recibir tu enseñanza, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Pamela, gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos y todas, qué gusto estar aquí nuevamente. Vamos a relajarnos un ratico para que entremos como en forma, ¿no? Vamos a respirar unos minutos, o menos como en disposición, tranquilos, nuestra mente se sosiega, soltamos todas esas ideas que no nos dejan estar tranquilos en este instante, nuestra mente, nuestra mente se pone receptiva a lo que vamos a oír y a sentir. Estamos conectándonos con nuestro ser interno. Bueno, chicos, chicas, empezamos hoy, esta noche, con un tema que he estado mirando cotidianamente, y es cómo asumir un curso de milagros en nuestra vida cotidiana. Y lo pongo en la vida cotidiana porque siempre he sentido que cualquier comprensión que uno tenga de algún conocimiento, cualquier sabiduría que uno tenga espiritual, cualquier comprensión de algún libro sagrado, tiene que tener una experiencia práctica, o si no, eso termina siendo un discurso intelectual. Y pues lo digo a partir de mi experiencia y de mi comprensión por varios años de estudio en algunas áreas de las humanidades, como también pues de estudio en los temas espirituales. Y la impresión que me quedaba era que en un momento dado podía uno terminar siendo un intelectual espiritual. Podía pasar de ser un intelectual formado en filosofía, en psicología, en cualquiera de esas humanidades, literatura, a ser un intelectual espiritual. Entonces uno ha leído muchos libros, ha conocido muchas cosas, tiene mucha información teórica, y finalmente la pregunta es, bueno, listo, ¿yo qué hago con toda esa información? ¿Cómo la utilizo? ¿Está integrada a mi vida? ¿O soy un intelectual espiritual? Pues digamos que por ese lado era como la reflexión, cómo utilizar el curso de milagros en nuestra vida cotidiana. Debo empezar por decir que la palabra sabiduría es una palabra que la utilizo como la capacidad de tener una relación con la vida de una manera consciente. Sabio es esa persona que es capaz de estar en la vida, de estar en la vida y afrontar la vida de la mejor manera. Y para eso he estado pensando que generalmente las personas tenemos como una dicotomía. Pareciera que hubiese una vida espiritual y el mundo de la vida que no es muy espiritual. Y esas, esas dicotomías terminan a uno fragmentándolo, ¿no? Porque entonces uno se imagina que hay una vida espiritual que es diferente a la vida que vivo. Entonces, como que tener una actividad práctica o un negocio, eso no es muy espiritual. Hacer ciertas cosas en la vida no son muy espirituales. Ganar plata, eso no es muy espiritual. Tener ciertas actividades físicas o deportivas, eso no es muy espiritual porque el cuerpo no existe y el cuerpo es una ilusión de la mente. Una serie de imágenes mentales que en un momento dado terminan generando unas dicotomías y unas fragmentaciones. Entonces uno termina preguntando, bueno, entonces, ¿qué es lo espiritual? Entonces uno, o por lo menos en mi caso, voy a hablar básicamente de mi experiencia y de mi verificación a partir de los últimos años, ¿no? Durante alguna época de mi vida siempre tuve unas imágenes sobre lo espiritual. Entonces una de esas películas tenía que ver con que algún día uno tenía que ir a la India y estar allá con un maestro y estar en un silencio absoluto y en un monasterio y no tener sexo. Y si era celibia era mucho mejor. Entonces a uno le hacían apología al celibato y que fuera juicioso y que la sexualidad era lujuria y que eso lo alejaba a uno de Dios. Toda una serie de ideas sobre lo espiritual que finalmente con el paso de los años se han ido deshaciendo. Y gracias, menos mal, que se han ido deshaciendo, ¿no? Entonces por lo menos yo ya no pienso en irme a la India en lo absoluto. Tengo muy buenas, muy buenas tareas cotidianas donde puedo desarrollar lo espiritual y tienen que ver con las personas que están cerquita a mí. Ahí se demuestra la espiritualidad en mi vida cotidiana, en mis relaciones con mi hija, en mis relaciones con mis amigos, en mis relaciones interpersonales, en mi trabajo. Creo que eso es mucho más espiritual que irme por allá encerrar a un convento, ¿ya? Y estar todos los días en posición de yoga, ¿no? Pues por lo menos esa no es mi experiencia. Esa no es mi experiencia. Puede que sea la experiencia de otras personas y es válida. Pero bueno, yo les voy a comentar un poco cuál ha sido la comprensión de un curso de milagros. Lo que yo siento, digamos, es que un curso de milagros es una sabiduría, ¿ya? Tiene un conocimiento, pero ese conocimiento necesita aplicarse en la vida cotidiana. Entonces, en los últimos años me he percatado de la necesidad tan profunda, tan profunda de llevar el curso de milagros a la vida cotidiana. Y no hay diferencia, o sea, no hay dos vidas. No hay una vida espiritual y una vida terrenal. Hay una vida que estás viviendo y esa vida que uno vive puede serlo profundamente espiritual en el trabajo, en las cosas más cotidianas, más sencillas. Estás teniendo una experiencia de amor. Y una experiencia de amor profunda. Una experiencia de comprensión profunda. ¿Qué puede ser más espiritual que amar a los compañeros o a las compañeras cuando uno a veces tiene diferencias con ellos? ¿Qué más espiritual puede haber que perdonarse por las cosas que hemos cometido? ¿Qué más espiritual puede haber que tener una mente que hace un trabajo interno para sanar sus resentimientos, para sanar sus errores internos, para amar? ¿Podría haber algo más espiritual que eso? Yo creo que no. O por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? Digamos, es una experiencia práctica del curso de milagros. Y eso, digamos, que me ha llevado lentamente, lentamente a decir, bueno, listo. Yo tengo aquí un libro que tiene 1.500 hojas, 365 ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿cómo me relaciono yo con esto? ¿Qué hago yo con esa información? Yo me leo capítulos enteros sobre las relaciones especiales, sobre el deseo de ser especial. Pero la pregunta es, ¿cómo utilizo yo eso en la vida cotidiana? Entonces voy a mirar algunos temas en particular que para mí han sido fundamentales. Hay unos capítulos del curso de milagros que a mí me sorprenden profundamente por la crudeza de la expresión que hay en nuestra mente de la oscuridad. Es una, digamos, hay capítulos sobre las relaciones especiales, sobre el especialismo, que te muestran toda la dinámica del ego. Y cuando uno observa de verdad de corazón esas dinámicas internas, es cuando uno se da cuenta que realmente la oscuridad que hay en nuestra mente es una cosa muy grande, ¿ya? Y no lo digo en sentido peyorativo ni en sentido negativo, ¿no? Porque generalmente también tenemos una idea negativa de la oscuridad, como si la oscuridad fuera la antítesis de una vida espiritual. Entonces, quien tiene una oscuridad termina pensando, ¡Uy, Dios mío! ¿Quién sabe qué es lo que yo tengo en mi mente? Termina siendo un proceso de negaciones. Y algunos psicólogos contemporáneos han llamado a eso el bypass espiritual. Es el miedo profundo que tenemos los seres humanos a encontrarnos con nuestra propia oscuridad. Entonces, digamos que una de las cosas, de las dificultades que yo he observado, en el caso particular, es cómo desde niños en algún momento dado hemos tenido una mala relación con la oscuridad. La oscuridad tiene mala fama. La oscuridad es como el patico feo de nuestra vida psíquica. Entonces, ¿Uno qué hace? Con las oscuridades. Como de eso no se puede hablar, como de eso es una cosa oscura y fea, entonces yo las guardo. Entonces, a mí me queda más fácil hablar de la luz que hay en mí, del Hijo de Dios que soy, de la realidad interna del Cristo que habita en mí, y la oscuridad la meto debajo de la cama. Pero como ella no se va a ir, está ahí oculta siempre al acecho, ¿no? Y entonces apenas yo me relajo, me descuido, ella sale como un dragón, ¿ya? Y yo entonces vuelvo otra vez, la escondo y la oculto, y digo, no, 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 fue una cosa ahí que salió. No, nada, la oscuridad siempre ha estado presente. Ha estado presente. Pero digamos, la incapacidad de no podernos acercar a esa dimensión de la vida genera muchas, muchas dificultades en nuestro desarrollo espiritual. Entonces, en estos días, digamos que lo he sentido con mucha claridad, con mucha claridad y también con mucho dolor, con mucho dolor, observar la oscuridad en su verdadera dimensión. En algunos momentos en que lo hago, quedo tan conmovido, tan conmovido, tan sorprendido, que uso la palabra conmoción, porque eso es lo que me produce, una profunda conmoción, ¿ya? Porque es como si durante muchos años hubiese desarrollado una personalidad intelectual espiritual, y entonces eso es muy chévere. Ser un intelectual espiritual es una cosa atractiva, produce fama, genera una imagen, ¿ya? Pero entrar a esas dimensiones ocultas, eso no produce buena imagen, ¿ya? Eso no vende, entonces eso se oculta y se niega. Y la verificación que he tenido es que la luz que uno puede tener es directamente proporcional al nivel de oscuridad que usted puede sanar. Esa ha sido mi comprensión, y pues no estoy interesado en polemizar con nadie ni nada de esas cosas, pero lo que he podido verificar en mi caso es que entre más me logro contactar con mis aspectos oscuros, con mis aspectos internos, más en paz estoy. Y tal vez eso me ha vuelto un poco alérgico a ciertos discursos espirituales y me ha vuelto un poco alérgico a ciertas palabras que se pueden utilizar de una manera muy superficial, ¿ya? Y lo que he podido verificar es la profunda conmoción que produce en mi alma poder ver esas sombras. Algunas me sorprenden de tal magnitud que ni yo mismo me las creo. Entonces empecé, digamos, con el paso del tiempo, yo las he ido escribiendo, las he ido anotando, ¿no? Escribo con mucho cuidado los sueños, escribo con mucho cuidado las emociones y los sentimientos que hay detrás de cada emoción de esas que tengo. Y lo que empiezo a sentir es como que si hubieran dos personajes. Por un lado está el maestro espiritual que habla del curso de milagros. Yo soy el santo hijo de Dios. Y por otro lado vive un ser oculto ahí que quiere matar, literalmente. No lo voy a adornar. No lo voy a adornar. Ni me va a dar pena decirlo. Y nada. Y lo entendí porque en el curso de milagros está muy claro. Absolutamente claro. Hay dos palabras que a mí me causaron mucha conmoción cuando empecé a trabajar el curso de milagros hace algunos años. Era que te dice que el sistema de pensamiento del ego es totalmente demente y cuando te dice que tienes pensamientos asesinos. Que tu mente es un sistema totalmente demente y además es totalmente caótico y tiene pensamientos asesinos. Entonces a mí al principio eso me entraba en reversa. No, no, eso no puede ser posible. Eso me parece muy duro. Hasta que finalmente lo he comprendido y lo he podido verificar en mí. En la medida en que he podido ver las memorias que arrastra mi mente. ¿Ya? En la medida en que he podido ver esas memorias y las he podido mirar descarnadamente. Tan descarnadamente que ya finalmente soy amigo de ellas. Tan descarnadamente que he podido ver los personajes que habitan en mí y ya me parecen que son parte integral de una vida armónica. Una vida armónica pasa por reconocer todas las dimensiones que hay en uno y pasa por reconocer todos los personajes. Y una vida armónica pasa por reconocer la oscuridad y poder ver esas memorias. Y las he visto claramente algunas que me costaba trabajo creerlas. Y después de algún tiempo las he podido comprender y he podido entender cosas como estas. Pues ya no, yo soy relajado ya con ellas. Pasé por unas iras, eso que llaman iras santas. De coger un teléfono y estrellarlo con la pared, literalmente. O sea, literalmente lo he hecho. Porque tengo tanta ira y he tenido después que serenarme. Y he podido ver todas esas memorias de ira que hay ahí, de rabia. Y reconocerlas y decirle, mira, eso está en mí. Y he podido poderlas mirar y sanar en la vida cotidiana. Y he visto un personaje que en ocasiones parece un matón. Y he visto también el amor que hay en mí. Y he visto el amor que siento con algunas personas. Y podría estar dispuesto si me llaman a las 3 de la mañana. Yo a veces le digo a alguien, mire, yo puede que no te diga que te quiero. Pero si me llamas a las 3 de la mañana, ten la plena seguridad que yo voy, te rescato. Y así me tenga que levantar e irte a recoger porque tu carro se te despinchó. Eso también es parte del amor que hay en mí. Es parte de lo que siento en intimidad en algunas situaciones. Y esa es la luz que hay en mí. Ese es el amor que hay en mí. Y entonces decía, bueno, listo. No quiero ser un hombre fragmentado. No quiero ser un hombre que está montado en un discurso espiritual. O sea, quisiera poder mirar a alguien a la cara y que si me dijera, me pudiera preguntar. Y tú tienes estas emociones, sí, yo las tengo. Y has pasado por esto, sí, yo las he vivido. Claro, no tiene nada. O sea, perdonarse, perdonarme todos los estados internos, me parece que es una experiencia maravillosa. Me parece que es lo más amoroso que he podido hacer en los últimos años. Y dejar de pelear con la oscuridad. La oscuridad no es mi enemigo. La ira no es mi enemiga. Mis emociones internas no sean mi enemigo. Están para ser abrazadas. O sea, eso que decía Jesús es tan literal, tan cierto. O sea, ama a tus enemigos. ¿Y por qué no empezamos por amar esas cosas que hemos considerado los enemigos internos? ¿Por qué no pensar, empezar por amar eso que a mí no me gusta? ¿Por qué no empezar por amar esas cosas que yo rechazo en mí? Ahí empiezo realmente una experiencia de amor. Y eso es una experiencia de amor del curso de milagros en la vida cotidiana. Yo, digamos, a veces he tenido profundas comprensiones sobre eso que me sorprende. Que me sorprende porque cada vez quiero buscar menos la espiritualidad en algún lugar. Cada vez quiero buscar la espiritualidad menos en una forma, en un lenguaje. Quiero, digamos, es como empezar a sentir esa sencillez de lo cotidiano, medianamente amoroso, tranquilo, franco. Eso me parece una visión espiritual tranquila. Recuerdo que en una ocasión, Krishnamurti, que había sido uno de esos maestros grandes del siglo XX, al cual le he amado profundamente. Y durante muchos años fue como mi guía, ¿no? Y entonces, en una de esas, Krishnamurti le preguntan por los estados místicos y por los campos astrales y por ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me imaginaba que él iba a dar, pues, algunas explicaciones muy profundas sobre eso, ¿ya? Y lo que hizo fue reírse y dijo, esos son juegos mentales de niños. Es mucho más importante si tú eres capaz de empezar por tener una experiencia de amor con tus seres cercanos, que te pongas a especular sobre los mundos astrales, sobre las visiones, sobre ese tipo de cosas que están muy asociadas a experiencias espirituales, ¿no? Después de eso, estuve en algún taller, una vez me fui para un retiro de una semana de silencio. Había salido de una experiencia de grupos de DNA, de esos grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, me fui por un amigo, me invitó y estuve ocho días en silencio, en un lugar de esos. Y era joven, relativamente era muy joven, y era un sitio católico. Y entonces, a las seis de la tarde empezaban a rezar el rosario, y el primer día que yo llegué, yo estaba más loco que una cabra. Y entonces, yo veo a las personas rezando, y yo voy y le pregunto a la persona encargada de eso, ¿no? Le digo, mire, yo la verdad me voy a ir mañana, porque a mí esas cosas de tirar camándula, eso no me gusta. Entonces, la chica que estaba encargada ahí me dijo, ¿por qué no haces un ejercicio, el predo? ¿Por qué no vas esta noche a la capilla y trata de conectarte con Dios? Bueno, listo, yo esa noche fui allá, y esa noche tuve una experiencia mística profunda, muy profunda. Una experiencia de sentir el amor de Dios en la vida de uno, yo lo había sentido en otras ocasiones, ¿ya? Pero digamos que esas cosas que uno las deja pasar, ¿ya? Las deja pasar, sí. Y después de que salí del retiro, estuve casi como un mes en un estado así de absoluta paz. No, y era una cosa maravillosa, era una cosa maravillosa, y yo llegué a pensar, miércoles me iluminé. Llegué a pensar, no joder, esa vaina es maravillosa. Mi mente se entró en paz, estaba en tranquilidad. Iba a misa, recuerdo que iba a misa, empecé a leer el evangelio con más profundidad, ya, ya, y ese era un estado así de éxtasis, ¿ya? Y eso, lentamente, después del mes empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar, y nuevamente entró en la cotidianidad, ¿no? Y todas mis sombras estaban intactas. Había tenido una experiencia mística de unidad muy grande, ¿ya? Pero el trabajo interno que me esperaba era una cosa descomunal. Ya, pues, digamos, estoy hablando de hace 20 años atrás, más de 20 años, ¿ya? Era un muchacho. Y después de eso tuve algunas experiencias de ese tipo de cosas, y lo que empiezo a percatarme es que las experiencias místicas pasan, ¿ya? Las experiencias emocionales pasan, todos esos estados de euforia pasan. Esos son estados transitorios de la mente, ¿ya? Y ahí entendí lo que Krishnamurti decía. Decía, miren, no se dejen engolosinar del campo mental, ¿ya? Porque el campo mental, digamos, está lleno de imaginación. Y no es que sea negativo, no es que sea negativo, pero el trabajo más profundo que uno puede hacer como ser humano es entrar en contacto con esa intimidad más profunda del ser. Y en los últimos 20 años ha sido todo un trabajo de integrar cosas, ¿no? De integrar, ¿listo? Si yo soy una expresión del amor, ¿dónde soy una expresión del amor? ¿En una conferencia o en la vida cotidiana? Y ahí empieza realmente una confrontación muy grande porque siempre tiene que ver es conmigo, en mi relación con el otro. ¿Qué hago en mi vida con los otros? ¿Cómo me relaciono con los otros? De hecho, a mí casi no me gusta usar las palabras del curso Milagros y no porque no sean reales, porque a mí particularmente me engolosina el discurso y por mi mente discursiva me puedo quedar atrapado en eso. Entonces, prefiero utilizar la experiencia de mi corazón para que yo pueda realmente conectarme con eso. Y es la pregunta siempre, siempre, siempre es, Alfredo, ¿qué tan amoroso puedes ser tú con las personas? Y eso es una experiencia que ha sido muy, muy confrontadora, muy confrontadora más de lo que yo quisiera, porque en muchas, muchas ocasiones me percato que no lo soy, que no lo soy. Y a veces también me percato en algunos instantes que lo soy y eso entonces es una experiencia maravillosa. Y hace unos días estuve por allá en la costa, en un lugar de trabajo, y durante mucho tiempo hay cosas que uno no se percata. Una de las cosas, por ejemplo, que no tenía conciencia era del valor que uno puede tener, la gratitud que uno pueda sentir con respecto a las personas. Mira, estaba en la finca, donde yo trabajo, otra vez en el campo, y ver, por ejemplo, cómo la chica que servía la comida, que te atendía uno después de esos días calurosos, y llegar uno a sentarse a comer muerto de sed porque el calor es insoportable, y ver que alguien te atiende, te cuida, eso me produjo una sensación de amor. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué no lo veo cotidianamente? O sea, ¿por qué no me percato de la presencia de mis hermanos en la vida real? Y sentir la presencia del otro fue una experiencia mística. En su sencillez, y digamos, ahí después de que salí de ese sitio de trabajo, y llegué a mi casa, hice la reflexión, y yo lo que veía, Dios mío, Padre, lo maravilloso de tener uno de los contrastes, de saber que existe la luz y el amor, es que entre más comprensión tengas tú del amor y de la luz, más clara se hace la oscuridad. Porque el contraste es tan grande, tan grande, tan grande, que uno puede percatarse de la oscuridad, ¿ya? Y percatarme de eso fue una experiencia maravillosa y a la vez muy dolorosa, muy dolorosa. Porque percatarse que muchas veces has estado con personas, percatarse que muchas veces has estado en relaciones y que no valoras a tu hermano. percatarse de que, Dios mío, ¿cómo es posible que no sienta la presencia de ese ser humano que está a mi lado? Que no lo valore. Eso, por ejemplo, me conmovía y me causaba una alegría y a la vez me causaba un profundo dolor emocional. Y ahí se hace evidente lo que nos dice el curso de milagros, ¿no? Mi hermano y yo somos uno. Literalmente somos uno. Literalmente somos uno. Y literalmente no hay diferencia. En esos momentos, cuando veía a la chica que nos servía, que nos atendía, me percaté que todos somos una unidad, todos somos amor. Pero los obstáculos que mi mente le pone a eso no me permite ver eso en la vida cotidiana. Y eso entonces es lo que empecé a percatarme. Permíteme de corazón que pueda tener una relación de amor con mis hermanos. O sea, no teórica. No teórica, digamos. No abstracta. Una sensación de comunión. Y eso entonces ha sido, digamos, de las experiencias más maravillosas. A raíz de todas esas experiencias que a lo largo de los años se van dando, en la vida de uno, empecé a ajustar un término que yo lo llamo ingenuidad espiritual. Ingenuidad espiritual. Los psicólogos contemporáneos, los que investigan la conciencia, lo llaman bypass espiritual. Yo le puse el nombre de ingenuidad espiritual porque es el que yo siento. Entonces, la ingenuidad espiritual empecé a comprenderla en mí. A comprenderla en mí. Y es, empecé a percatarme que si no hacía un ejercicio de sanación interior, un ejercicio de transformación interna, iba a seguir toda la vida siendo un intelectual espiritual. De hecho, en algunos momentos de mi vida había sido un intelectual en filosofía y psicología, había sido profesor universitario y eran experiencias muy mentales, muy mentales y muy alejadas de la sabiduría real. Muy alejadas de la sabiduría real porque digamos que lo que sentíamos en ese entonces éramos un grupo de muchachos y de jóvenes que llegábamos y nos sentábamos a las 7 de la noche, 8 de la noche a hablar de filosofía y psicología alrededor de unas botellas de alcohol y a las 12 de la noche éramos unos dementes, totalmente borrachos y algunas veces nos pasaban situaciones muy difíciles. Por ahí nos encontraba la policía con marihuana y nos detenían. Bueno, en fin, todo tipo de cosas que nos pasaban a los muchachos y éramos, digamos, unos chicos con formación académica sin sabiduría para la vida, sin sabiduría, digamos, bien loquitos, bien loquitos, pero muy educados, muy educados, pero muy loquitos. Imaginen esas dicotomías de la vida y uno con una cantidad de teorías y de carretas en su mente y con una cantidad de discursos. Entonces decíamos que las personas que no tenían discurso pues no sabían nada porque los discursos que tenían los filósofos eran muy elevados y bueno, en fin, todo tipo de cosas que generan películas mentales, películas mentales y que generan una serie de carretas y una serie de especialismos y generan una serie de imágenes mentales de que uno está por encima de un nivel del mundo cotidiano porque uno tiene una formación y porque ha leído muchos libros y porque tiene una biblioteca muy grande y que porque el intelectual está por encima de la persona que no sabe y es muy inteligente, en fin, todas esas carretas. Pero la sabiduría, la sabiduría frente a la vida era muy poquita, era muy poca, de hecho, lastimeramente algunos de mis amigos se suicidaron, ya, gente que dentro del mundo de la vida puede uno decir que son inteligentes, que son cultos, ya, pero en la vida cotidiana, en la vida cotidiana era una vida de dolor emocional muy grande, era una vida de vacío, era una vida sin amor y eso generalmente termina generando un profundo dolor, ya, y una profunda desesperación y para ustedes, por ejemplo, les quisiera contar que algunos de los grandes filósofos del siglo XX se han suicidado, se han suicidado, se han tirado del apartamento, Nietzsche vivió los últimos años de su vida en la locura a raíz de una enfermedad mental, Luis Althusser, que era un filósofo francés contemporáneo, en un ataque psicótico ahorcó a su señora, la esposa, la mató, ya, totalmente desestructurado mentalmente, entonces, digamos, lo que les quiero decir es que tener ideas mentales o tener formación académica no te hace un hombre sabio, o sea, no te hace una persona equilibrada y eso mismo sucede en lo espiritual, tener uno comprensiones teóricas de un libro no te hace un hombre sabio en la vida cotidiana y muchas de esas cosas tuve que empezar a replanteármelas, ¿no? ¿Por qué? Porque empecé en un momento dado a percatarme que había generado unas profundas disociaciones en creer que la sabiduría espiritual me iba a librar de todo, ¿no? Así como antes había sido estudioso, ahora decían, pues si yo tengo buena formación espiritual, pues conozco muchos temas, pero esos temas en mi vida cotidiana son reales yo tengo algún nivel de sabiduría en mi vida, ¿puedo manejar mi vida con algún nivel de equilibrio? Y ahí empezó digamos una una reflexión que me la he venido haciendo todo el tiempo, ¿no? Digamos, si trato, trato en la medida de lo posible de llevar una actitud de equilibrio, de armonía, de paz al trabajo, a los negocios, a las relaciones con las personas, ¿ya? Y que no se me olvide nunca, que no se me olvide nunca, que estoy en un plano físico donde desempeño una función, ¿ya? Donde desempeño unas tareas y mi función, si puedo hablar de esa, es que mis tareas, que mis actividades sean realmente lo más congruente posibles, lo más responsables, porque parte de las cosas que yo he empezado a evaluar es que durante alguna época había hecho una negación de los valores del mundo. Entonces, parte de la locura que había creado alguna vez es que los intelectuales estábamos por encima de todo el mundo, ¿no? Entonces, uno se daba el derecho a ser irresponsable, a llegar tarde al trabajo, a no cumplir con ciertas cosas, a estar borracho, a que la vida es un discurso muy bonito, ese tipo de cosas, ¿ya? Y eso es una actitud profundamente irresponsable frente a la vida, frente a la vida, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con el paso de los años he entendido, y vuelvo y le repito, siempre estoy hablando de mi experiencia, no estoy hablando de más nadie, solamente le estoy contando mi experiencia y con el paso de los años he entendido que una persona equilibrada maneja con sabiduría el plano físico y maneja con sabiduría el plano espiritual y no hay dicotomía, no hay dicotomía, o sea, no hay diferencia. Entonces, en estos días le estaba comentando a alguien, yo le decía, mire hermano, uno tiene que ser tan equilibrado en la vida y tan respetuoso, tan respetuoso del mundo en el buen sentido de la palabra, respetuoso, porque parte de lo que significa ser amoroso es ser respetuoso con el mundo. Yo le decía, mire, ponía un ejemplo, estaba dando dos ejemplos, usted va por una calle, se pasa un semáforo en rojo y después se mete en contravía, ¿no? Y entonces usted lo encuentra al policía en la esquina y le dice, señor, usted ha violado las normas de tránsito, ¿no? A usted no se le ocurriría por nada del mundo decirle al policía, es que a mí me gobiernan solo las leyes de Dios. A usted no se le ocurriría por nada del mundo hacer esas cosas, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, tú no puedes generar esas dicotomías, ¿ya? Usted, digamos, estar en un camino espiritual es ser profundamente respetuoso, respetuoso del mundo, ¿ya? Eso es sabiduría, ¿ya? Entonces, listo, uno puede decirles, no, es que usted puede dar cualquier excusa, entonces el policía le dice a usted tranquilamente, le dice, mire, señor, el desconocimiento de la ley no evita que yo le haga a usted el parte, el parte en Colombia, si usted se come un semáforo, es casi un salario mínimo, ¿vale? Como 700 mil, 800 mil pesos o una cosa de esas y eso vale dinero, entonces, puedo aprender, puedo aprender que a pesar de estar en un camino espiritual y a pesar de que no soy un cuerpo y a pesar de todas esas cosas, mi sabiduría me hace vivir el mundo con equilibrio, con amor, con respeto, pero como así, pero es que en el curso dice que no me gobiernan sino las leyes de Dios y que no estoy sujeto ni a la economía ni que estoy sujeto a la medicina ni nada de esas cosas así, compañeros, eso es verdad, eso es cierto, eso es verdad, a usted no lo gobiernan sino las leyes de Dios en el plano metafísico, ¿ya? En el plano físico usted respeta las leyes del mundo y no tiene por qué generar oposición, ¿ya? usted es consciente, usted es consciente que soy un ser espiritual teniendo una experiencia física y la sabiduría que uno tiene le hace entender que su sabiduría espiritual le permite entender el mundo donde usted se mueve y le permite a usted entender que usted es un ser de luz, que usted es un ser amoroso y le permite a usted comprender las palabras de Cristo dada al César lo que es del César y dada a Dios lo que es de Dios y no hay conflicto alguno, ¿ya? No hay conflicto alguno, nada, en lo absoluto, el mundo, el mundo no es un lugar para pelear, el mundo no es un lugar, no es mi enemigo, nada, nada, el mundo es un lugar en el cual tú vives y estás teniendo una experiencia o por lo menos esa ha sido mi experiencia hay que tratar de vivirla o por lo menos yo trato de vivirla de la manera más amorosa, más tranquila, y hago un curso de milagros, amo profundamente un curso de milagros y pero no se me ocurre decirle al policía que no me gobiernan sino las leyes de Dios, no, al policía no se lo digo, yo lo tengo para mi claridad, para mi conciencia, que yo puedo estar por encima de cualquier conflicto del mundo, puedo estar por encima, ¿ya? Y eso es profundamente amoroso, puedo estar por encima de cualquier cosa, ¿ya? porque finalmente lo que determina mi mundo es mi estructura mental. Volví y le decía antes, usted va a poner otro ejemplo, le decía, mire, usted tiene un vuelo Bogotá-Madrid a las 7 de la mañana y usted la noche anterior se descuidó, no puso el despertador, toda la cosa, llegó tarde al aeropuerto y cuando usted llegó al aeropuerto es su vuelo y ya estaba cerrado y usted le dice, señorita, es que el tiempo no existe, el tiempo es algo ilusorio, ¿usted por qué no me entiende? Yo soy un estudiante de un curso de milagros, entonces la chica le dice, sí, yo entiendo que usted es un estudiante de un curso de milagros, pero yo le aconsejo que la próxima vez ponga su despertador, se viene más temprano y llega y coge su vuelo y no hay conflicto, sigue siendo un curso, sigue siendo usted un estudiante de un curso de milagros responsable, ¿ya? Y no pasa nada, sigue siendo un ser de luz, sigue siendo profundamente amoroso y el tiempo es una ilusión de la mente, totalmente de acuerdo, ¿ya? La señorita de la oficina no se lo va a entender y usted no necesita decírselo, usted solamente es una persona responsable con su vida, ¿ya? Y sigue siendo un estudiante del curso de milagros, ¿ya? No le va, no va a entrar en controversia con ella, no va a entrar en controversia con nadie ni nada tipo de cosas, eso es una actitud de sabiduría frente a la vida o por lo menos como yo la entiendo, ya, sabiduría. Y eso implica de corazón, de corazón, de corazón, implica una profunda comprensión de los diferentes niveles en que vivimos, ¿ya? y los niveles no tienen por qué ser una pelea, o sea, no tiene por qué ser una pelea, el hecho de que yo esté teniendo una experiencia física en este plano no quiere decir que mi cuerpo no vale la pena, no quiere decir que mi cuerpo no necesita cuidado, porque como no soy un cuerpo, no, nada, trátelo con amor, trátelo con cuidado, y si tienes que ir al médico, vas al médico, pero es que en el curso dice que no me gobiernan sino las leyes de Dios y que esas pastillas son unas películas mentales, hermano, cuando usted esté en su nivel de conciencia y de comprensión se va a dar cuenta que eso es cierto, usted no necesita las pastillas, pero mientras su nivel de desarrollo y de comprensión sea ese, tómese las pastillas con tranquilidad que no pasa nada y es profundamente amoroso, si tiene un dolor de cabeza tómese un dolex y no vaya a pelear con nada y después en serenidad mira, mira qué le está pasando y pues cosas, es una manera amorosa de abordar la enfermedad y podemos abordar la enfermedad sin culpa, sin juicio, sin condena, porque eso también es otra de esas películas que hemos generado alrededor de la enfermedad, como que pareciera que la enfermedad fuese un castigo, inconscientemente uno se la imagina como que un castigo, entonces, pues madre, tengo una enfermedad, quién sabe yo qué cosas habré hecho, quién sabe qué culpabilidades tengo en mi mente, quién sabe qué cosas he hecho, y es posible que hayan algunas cosas que te estén afectando, pero más importante que mirar eso es cuál es mi actitud amorosa frente a la enfermedad, me trato con cariño, soy amoroso con mis estados mentales, esa bien acercamos la reflexión más profunda que uno puede hacer sobre eso. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguien quiere que pongamos un poco de sabor a esto? Por el momento no hay preguntas en el chat, así que si quieren levantar la mano o escribir por el chat la pregunta, ahí nos van contando. Y a alguno que quiera comentar, entonces sigamos. Sigamos, ah mira aquí, ah no, todavía no, sigamos. La palabra sabiduría, a mí me gusta, a mí particularmente me gusta la palabra sabiduría, lo que tiene una connotación práctica. Seguramente que por mi condición de hombre de campo, estaba mucho tiempo, muchos años en contacto con el campo, uno termina siendo muy práctico. Digamos, en los contextos en los que yo me muevo, siempre que se presenta alguna cosa, siempre implica una respuesta práctica. no hay mucho lugar a reflexiones sobre algunas cosas, entonces a mí eso cada vez me gusta más, vamos, cómo asumir la vida con sabiduría, sea donde estés en el contexto donde estés, entonces la sabiduría tiene que ver con cosas prácticas, con cosas prácticas, de hecho el curso de milagros es de las cosas más prácticas que uno puede encontrar, de las cosas más prácticas, de las cosas digamos de las cosas más amorosas y que tienen sentido cotidiano, sentido. Si uno coge las lecciones y las desmenuza con todo el cuidado, con todo, te están orientando desde el inicio a que tu vida, a que tu vida sea una vida asumida desde un lugar real y un lugar real ¿qué es? Es ¿qué es un lugar real? Un lugar real es donde uno está teniendo una experiencia, una experiencia, uno puede imaginarse que son experiencias físicas, nada, todas las experiencias que tenemos en este mundo son experiencias que vienen desde la conciencia que se manifiestan en la forma pero que son expresiones de la conciencia, siempre son expresiones de la conciencia, imaginémonos que es la conciencia manifestándose en el trabajo, es la conciencia manifestándose en las relaciones personales, es la conciencia manifestándose en esas situaciones difíciles en las que yo estoy, ¿ya? Me parecen que son muy prácticas, ¿ya? Y sí lo son, pero corresponden, digamos, a un estado interno y es ahí donde el curso entra, te voy a dar todas las herramientas que necesites para tener una experiencia de sabiduría en el plano físico, te voy a dar todas las herramientas, entonces, desde el principio, estás en una dificultad, entonces tienes una herramienta, podría haber paz en lugar de esto, ah, claro, ahí hay una herramienta práctica, estoy frente a una situación difícil, entonces, el amor me permite darme cuenta de mis resentimientos, ah, sí, yo tengo resentimientos, ahí tienes una experiencia práctica, siempre tenemos una experiencia práctica, siempre la estamos viviendo, y depende solamente de nosotros, es, voy a coger esos conocimientos y los voy a volver sabiduría, los voy a volver sabiduría, eso es una experiencia práctica, ¿ya? Para eso se nos da un conocimiento. Pamela, ¿hay alguna pregunta? Sí, sí, mira, te voy a leer una pregunta y un comentario que también yo creo que quieren que le des alguna respuesta que están relacionados, y después te sigo con las demás preguntas, primero está Sandri, que dice, me gustaría preguntar sobre cómo se puede evitar caer en las provocaciones que se encuentran en el cotidiano para no vivir, para no ser reactiva y mantenerme en el amor, en la paz, gracias. Y Aura Rodríguez te dice, Alfredo, trabajo en un taller de confecciones y no me aguanto la forma de ser de mis compañeros, trato de manejar las relaciones con un curso de milagros, es complicado, entonces me pongo los audífonos y entro en mí, cada día me alejo más de las personas, gracias. Bueno, empecemos por la primera, Pamela, léemela otra vez. Te la leo nuevamente, dice, me gustaría preguntar sobre cómo se puede evitar caer en las provocaciones que se encuentran en el cotidiano vivir, para no ser reactiva y mantenerme en el amor, en la paz, gracias. Provocaciones, vamos a mirar dos puntos, las provocaciones y no ser reactiva, generalmente uno piensa que las provocaciones vienen de afuera, generalmente uno siempre tiene la creencia de que hay un factor externo que es el que me provoca y generalmente uno se imagina que yo soy el atacado, vamos a mirarlo con más calma y le golpeamos una buena comprensión a eso. Mira, voy a comentarte una cosa, por ejemplo, por las cuales yo he pasado muchas veces y he tenido que trabajarlas muchas veces para poderlas comprender. durante muchos, muchos años de mi vida yo he sido un hombre beligerante, beligerante en la forma, pero más que las formas he sido beligerante internamente. Yo me he confrontado desde chiquito en todos los niveles, teórico, intelectual, físico, todas las formas de confrontación que uno puede tener y finalmente durante muchos años uno puede pensar y creer que necesitas defenderte de algo externo, que algo externo te está provocando hasta que no entendí y creo que esto solamente te puedo hablar de mi comprensión, hasta que no entendí de corazón, de corazón que no quería volverme a confrontar con nadie, ahí mi mundo empezó a cambiar. Ojo, o sea, no dejé de estar buscando la causa afuera y me di cuenta que era mi actitud. Entonces, ¿cómo se confronta uno? Uno se confronta de las maneras más sencillas hasta las maneras más complejas. Uno se confronta con los políticos, se confronta con el clima, se confronta con el orden de la ciudad, se confronta con las ideas de los demás, se confronta con los cristianos, se confronta con los que hacen o no hacen el curso de milagros como yo quiero, se confronta con los que piensan diferente a mí, y parece aparentemente normal, digamos, en la vida cotidiana parece normal que uno necesita tener un punto de vista, parece en la vida cotidiana normal que uno necesita tener una comprensión interna y uno se la tiene que mostrar a los demás, y uno tiene que sentar una posición, ¿no? Yo pienso esto, yo creo esto y esta es mi comprensión y mis comprensiones siempre están en disgusto con las comprensiones del resto de la humanidad. Entonces, ahí empezó, digamos, el primer ejercicio es darme cuenta y se lo preguntaría a la chica que me escribe, ¿realmente de corazón tú quieres dejar de estar peleando con las otras personas? ¿De corazón tú estás dispuesta a dejar que las personas piensen o crean ciertas cosas sin que tú entres en necesidad de confrontarte con ellas? Ahí empieza realmente ya, entonces, un ejercicio, cuando uno dice que es que me provocan, cuando uno dice que me provocan es que algo externo a mí tuvo un gesto, tuvo una opinión diferente, ¿ya? Tuvo una idea, opinó algo o se portó de cierta forma y para mí eso es una confrontación, ¿ya? Entonces yo digo, me están provocando ¿ya? Y yo debo defenderme, ¿ya? Una cosa que he verificado, que he verificado y el curso lo tiene clarísimo y es una verdad de verdad, de verdad, dice, mire, si me defiendo he sido atacado y en mi defensión radica mi seguridad. Al principio a mí me parecía que eso era una locura, durante muchos años eso no me entraba, o sea, ¿cómo es posible que alguien me diga algo y que yo no diga nada? ¿Cómo es posible que yo no tenga que defender mi posición teórica? ¿Cómo es posible que yo tenga que quedarme callado? ¿Cómo es posible que yo no pueda opinar de los políticos? ¿Cómo es posible que yo tenga que aguantarme que alguien tenga un discurso diferente al mío y entonces yo paso de agache? Si tú piensas y crees que es necesario que tengas que defender una verdad, vas a estar en confrontación con todo el mundo. Vas a estar en confrontación consciente o inconsciente, y no te vas a dar cuenta y vas a estar en confrontación con todos los que piensan diferente a ti. De hecho, eso es una de las leyes del caos. Hay diferentes formas de verdades y entonces yo estoy en confrontación. Entonces, ahora dice, ¿cómo no se reactiva? Listo. ¿Qué significa ser reactiva? Alguien toca un switch de mi mente y yo reacciono, ¿ya? Porque mi mente, mi mente está haciendo unas interpretaciones, mi mente está haciendo unas valoraciones y cada vez que alguien oprime un botón, yo reacciono frente a eso y entonces por eso me llamo una persona reactiva. Hasta que no se produzca una transformación de verdad interna que uno de corazón, de corazón, desde lo más profundo de su alma, desee no confrontarse con nadie, ahí empieza uno realmente a estar en paz. Ahí. Mientras uno no entienda eso de corazón, vas a estar en una lucha permanente y la lucha es una lucha larga, tensa, difícil, ¿ya? Porque es una lucha de argumentos, es una lucha de razones, es una lucha que te incita constantemente a atacar, a defenderte, es un círculo vicioso que nunca se acaba ya, pero eso es salirse y entrar a otra lógica. Desde esa lógica, desde esa lógica, es lo que yo ya he empezado, digamos, a llamarla la lógica del respeto, que es una lógica maravillosa y es un ejercicio que he empezado a hacer en los últimos tiempos a entender que todo lo que sucede en el mundo en algún nivel es perfecto, entonces no me voy a confrontar, no me voy, voy a contarla así breve, ¿no? Cuando pasó lo último de Afganistán, que los talibanes se tomaron el poder y entonces le ponían a las mujeres un poco de cosas y de normas y de valores y que no podían estudiar, literalmente sentí rabia y he sentido mucha rabia porque en el mundo hay hambre, porque las personas tumban los árboles, porque matan los animales, en fin, este tipo de cosas y dije, Dios mío, tengo muchos años de estar en confrontación interna con el mundo y de estar peleando con los unos, con los otros y peleo, pues a veces no lo hago verbalmente, pero lo pienso que es otra forma de confrontación, de pelea, hasta que empezaba a sentir de corazón, de corazón que mi función no es cambiar el mundo, mi función no es pelear con mis hermanos, mi función es respetar todas las expresiones de la vida como son los seres humanos y he empezado a sentir paz, ¿ya? Estaba confrontado muchos años en la vida con personas, con situaciones y eso ha sido muy doloroso, ha sido una experiencia de verdad muy, muy dolorosa, muy dolorosa porque es un estado de guerra, es un estado de guerra, un estado de guerra mental permanente, de guerra con los políticos, de guerra por lo que pasa en Venezuela, de guerra por lo que pasa en otros lugares del mundo, de guerra porque alguien piensa de una manera o cree de otra manera, nada, perfecto, y lo único que uno puede cuando está en un camino espiritual es contar humildemente una experiencia, esta es mi experiencia, no es la verdad absoluta, no me crean, no voy a entrar en confrontaciones con nadie, no voy a desvalorizar la práctica de nadie, pero no es la mía, no es la mía, tranquilo, no pasa nada, no pasa absolutamente nada y no es que nadie me esté provocando, nadie me está provocando, yo decido entrar en confrontación, yo decido darle valor a esas cosas, entonces a la persona que me hace esa pregunta, creo que tienes unos muy buenos, tienes unos muy buenos entrenadores, esos entrenadores son perfectos, ya, esos entrenadores que le dicen a uno cosas, esos entrenadores que te ponen al límite son unos verdaderos maestros para nuestra vida y ahí empezamos realmente a hacer un trabajo espiritual real, ya, ahí te vas a dar cuenta dónde está tu capacidad de comprensión, dónde está tu capacidad de entendimiento de un curso de milagros, Pamela, ¿cuál era la otra chica? Sí, mira, la otra chica dice que ya le respondiste, pero esta Sandri, que era la que te hizo la misma pregunta que está respondiendo ahora, te dice nuevamente, ahora, ¿cómo dejar de defenderme? ¿Qué ajuste mental se debe hacer? En el fondo queremos la receta de cocina. Ay, Dios mío. Mira, no sé, no sabría cómo decirle a alguien eso, pero digamos que la experiencia que he empezado a tener con eso, para mi caso en particular yo he tenido que escribir muchos días, muchas horas y muchas veces sentarme a coger una lección y sentirla y mirar cuáles son todos esos pensamientos, cuáles son todas esas emociones que hay en mí, ¿ya? Y cuál es ese sistema mental que me hace a mí en un momento dado defender cosas y de sentirme atacado. Voy a contarte algunas verificaciones de las que yo he hecho. por alguna razón del universo que no lo sé, yo he vivido y he trabajado muchos años en zonas de conflicto, muchos años, desde que tengo uso de razón, mi familia de generaciones atrás ha sido una familia de personas vinculadas con el sector agrícola, ¿ya? Y la vida en el campo en Colombia es en ocasiones muy dura y es dura en todos los niveles, clima, circunstancias, inseguridad y se enfrenta uno constantemente a personas y situaciones muy complejas, ¿ya? Situaciones muy complejas y de Ñapa tuve un muy buen entrenador, un muy buen entrenador que es un cuñado con el que trabajo, llevamos varios años trabajando, ¿ya? es el esposo de mi hermana, una persona de temperamento fuerte, difícil a veces, igual al mío, si no, no nos hubiéramos encontrado, ¿saben? es perfecta, y siempre, siempre, siempre teníamos confrontaciones, siempre, siempre teníamos confrontaciones, permanentes, verbales, difíciles, estar en plena una reunión de familia y se molesta él y se para bravo, y yo me paro bravo y mi hermana en la mitad, cálmense, no vayan a pelear, todas esas cosas que pasan en la vida, no las voy a ocultar ni las voy a, les voy a negar, ¿no? nada, yo soy una persona que me he confrontado muchas veces en esas circunstancias, al principio eran muy fuertes y con el paso de los años han ido mermando, han ido mermando y entonces empecé a percatarme de varias cosas, una, mi actitud interna frente a las reacciones de las personas no era la más sana, mi actitud interna era de juicio, era de crítica y era de señalar el error a los demás, ¿listo? como mi actitud interna era de meterle el dedo en la herida a los demás, pues los demás me daban en la jeta, así de fácil es, si usted le mete el dedo a alguien y usted lo quiere atacar, la persona te va a responder, ¿ya? entonces ahí fue la primera lección que me percaté, ¿no? digamos, cuando uno tiene negocios de familia, ese tipo de cosas que tiene que trabajar con las personas y que no los puede deshacer tan fáciles, pues terminan siendo unos entrenadores muy profundos, entonces, ¿cómo me empecé a percatar de cosas como estas? entonces hacíamos una reunión, alguna cosa, ¿no? y entonces yo tenía algunas ventajas con respecto al personaje, entonces yo le podía señalar, mire, usted falló en esto, cometió este error, ¿ya? y empecé a darme cuenta lentamente que mi actitud no era una actitud creativa ni era una actitud amorosa, ¿ya? entonces, ¿por qué siempre terminábamos en discusión? porque mi estado mental desde donde yo partía mi relación con el otro no era una, no era un aspecto creativo, era un estudiante del curso de milagros que hablaba del hijo de Dios pero que en la vida práctica le señalaba los errores a todo el mundo, esa vaina no funciona, eso no funciona así, ¿no? si uno es el hijo de Dios hay que ser congruente que el hijo de Dios no emite juicios sobre los demás, que el hijo de Dios es amoroso, que el hijo de Dios es comprensivo, ¿ya? entonces empecé a percatarme y dije, bueno, esta vaina no va a funcionar nunca así, esta vaina no va a funcionar nunca así, esto no tiene salida porque yo le respondo algo y el man me responde con más fuerza, eso no va a tener nunca salida, ¿ya? hasta que un día dije, bueno, voy a voltear la película, le dije, mire, vamos a hacer una cosa, muchachos, siempre que se me presenta una dificultad yo reúno el equipo de trabajo, ¿no? y les digo, bueno, cuéntenme, ¿cuál es su idea creativa? ¿usted cómo haría esto mejor? deme su punto de vista, súmese en el proyecto, ¿usted qué le? y eso, perdón, y eso empezó a transformar las cosas, ¿ya? empecé de tener enemigos a tener actitudes creativas con las personas y eso empezó a producir un milagro, ¿ya? el man siguió siendo el mismo personaje, ¿ya? ¿ya? se me ocurre irle a cambiar su vida ni decirle nada, ¿ya? pero mi relación de trabajo con el hombre si es creativa ahora, ¿ya? una relación creativa, ¿ya? entonces, estoy en la finca, tengo un problema, se dañó un tractor, se dañó un riego, se dañó cualquier cosa de esas, yo no le digo a la gente, es que ustedes no le hicieron el mantenimiento a la máquina, es que no sirven para nada, es que las cagaron, nada, yo te digo, mire, tenemos un problema, quiero oír su opinión, ¿cómo me ayuda a resolverlo? ¿ya? y empiezo a percatarme que inclusive las personas más sencillas de las que yo menos me espero, mi madre, me encuentro con unas comprensiones y con unas salidas que a veces me conmueven, ¿ya? ¿ya? pero tuve, se tuvo que producir un cambio en mi mente y es, si yo consciente o inconscientemente estoy pensando en atacar a alguien, créanlo, que la vida les devuelve exactamente eso, no te puede dar nada diferente, porque es tu mente, es tu mente y así empecé, digamos, a percatarme, después de eso, yo he tenido, digamos, en ese campo muchas, muchas dificultades porque los contextos no son fáciles, pero son unos aprendizajes maravillosos, 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 ¿ya? Entonces, empecé a percatarme y a sentir un día tenía una discusión con un personaje y digamos que en el campo las cosas se manejan un poco diferente a como las maneja uno en las ciudades, ¿no? es otra cultura, es otra cosa, ¿ya? Entonces, es muy fácil que un personaje te amenace o te bravé, pues, es muy usual que la gente ande armada y, bueno, es parte de todo un contexto cultural. He tenido una dificultad con un personaje y un día estaba pensando y dice, mire, la próxima vez que me encuentre con ese hermano vamos a tener un tropele, ¿no? ¿Por qué? Porque, ve, cosas que pasan en el campo laboral y de pronto una noche empecé a sentir, Dios mío, ese mal está en oscuridad como yo también lo estoy a veces, ¿ya? Y empecé esa imagen de ese personaje se fue desdibujando, desdibujando, desdibujando y en lugar de querer atacarlo, lo que sentí de corazón lo que sentí de corazón es que uno no pelea con la inconsciencia, ¿ya? Uno no pelea con la inconsciencia, digamos, eso es una cosa maravillosa. Cuando uno empieza a entender qué compone la inconsciencia, qué hay en la oscuridad, qué hay en un estado mental negativo, ya a mí particularmente ya no me dan ganas de entrar en ese mundo. Yo ya decido no entro en ese mundo de oscuridad, no entro en ese mundo de oscuridad y es una decisión consciente ya, pero digamos, porque conozco muy bien la oscuridad, porque conozco mi propia oscuridad y el conocimiento de la oscuridad es un regalo maravilloso, maravilloso de las cosas más hermosas que me han podido haber pasado y a veces a veces hago comentarios como este, mire, he estado tanto tiempo en la oscuridad, le he dado, la he mirado, he estado frente a ella, me he asombrado, me he obnubilado, me he pedido piedad a Dios para, con mi oscuridad, Dios mío, estoy loco, estoy loco, la, la reconozco en mí, la veo en mí, veo todos los efectos que esa oscuridad me produce, cuando entro en la oscuridad se me altera el corazón, entro en estrés, entro en angustia, entro en un estado mental tan tenaz, tan tenaz, que ya no me dan ganas de estar ahí, ¿ya? y cuando la, la reconozco tanto, tanto, tanto ya, la reconozco tanto, digamos, que, que la vuelo, la percibo en el ambiente, la percibo en las personas, puedo sentir la ira latente de las personas, puedo sentirles las emociones cuando están imputados, puedo sentirles la, la violencia que hay, porque es la violencia que hay en mí, ¿ya? Por eso la puedo reconocer, ¿ya? La puedo ver, la puedo sentir, la puedo palpar, como cuando estoy en la finca y veo un perro bravo, madre, el perro me mira y yo lo mira y yo sé que el man está bravo, lo dejo tranquilo, ¿ya? Eso mismo, empiezo a sentirlo, digamos, en mis relaciones con los seres humanos, empiezo a verla, empiezo a verla y digo, Dios mío, ya no quiero entrar en ese mundo, no me interesa ese mundo, como no me interesa ese mundo, ¿ya? Puedo decidir, puedo decidir de corazón otra cosa y puedo tener una mirada tranquila frente a eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo apología de nada, pero un estado mental, en mi caso particular, cuando, cuando he tenido esos estados de alterarme, que me tengo que darle 20 vueltas a la manzana para que mi mente, para que mi cuerpo se serene, para que me tranquilice, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, esa es una, y la otra que la estoy practicando, que ha sido también una experiencia maravillosa, maravillosa, es aprender a ser respetuoso. Descubrir que muchas veces he sido una persona irrespetuosa fue de las elecciones más grandes que la vida me ha dado, ¿ya? Y cuando digo irrespetuoso, me refiero a que muchas veces no es que yo le diga groserías a alguien porque a mí no me gusta el lenguaje vulgar, me gustan los chistes groseros, ni nada de esas cosas, eso a mí no me toca, me incomoda, pero digamos ser irrespetuoso es no entender dónde está parado otro ser humano, ser irrespetuoso es subvalorar a otro ser humano, ser irrespetuoso es entrar a controvertir con otro ser humano, eso es ser irrespetuoso. Una persona de verdad respetuosa, cuando uno es respetuoso de corazón, uno puede oír algo, ver algo y te quedas tranquilo, eso es ser respetuoso, yo muchas veces no lo fui, como no soy respetuoso con los seres humanos, termino en confrontación con los seres humanos, entonces el problema no está en los seres humanos, el problema está en mí, siempre es mi mente la que necesita una transformación, pero no es una transformación discursiva y ojalá la vida nos ponga a todos unos buenos entrenadores en todas las áreas, unos buenos entrenadores en todas las áreas donde uno tenga realmente que elegir una acción consciente de una situación que lo esté tocando, a mí me han tocado entrenadores de largo alcance, entrenadores de 10, 15, 20 años, entrenadores buenos, buenos entrenadores, empezando por la hija mía, ¿no? Estos entrenadores son magníficos, porque lo obligan a uno realmente a comprender, a entender, a asumir la vida de otra manera, a entender que el curso de milagro no se trata de decir yo soy el hijo de Dios y todos son mis hermanos y yo soy la luz del mundo, eso es verdad en un nivel, eso es verdad en un nivel, en el nivel práctico tienes que demostrar lo que eres el hijo de Dios, en el nivel práctico tienes que demostrar que no necesito defenderme, en el nivel práctico necesito entender que mis hermanos son mis hermanos, de verdad, en el nivel práctico necesito ser respetuoso, en el nivel práctico necesito sentir gratitud, valoración de mis hermanos, cosas que muchas veces no lo hago, o no lo he hecho, ¿ya? Sentir gratitud, gratitud es una experiencia maravillosa, la gratitud es de los regalos más maravillosos que la vida le puede dar a uno, sentir la presencia amorosa de un hermano en la vida de uno, eso es una cosa inconmensurable. Pamela, se nos está acabando el tiempo. Ahí quedan dos preguntas. ¿Podemos hacer esas dos preguntas y cerramos? Sí, sí. mira, Jason dice, ¿cómo enseñas a los demás, a las demás personas el sistema de pensamiento de un curso de milagros cuando se interesan más por la vida corporal y material? Y su pregunta dice que está orientada a las relaciones especiales. Mi amigo Jason, primero que todo hermano, mire, yo no le enseño a nadie el curso de milagros, a nadie que no esté interesado de corazón en eso. Esa experiencia ya la viví varios años y le voy a contar un poco mi experiencia. en mi familia mis hermanas no saben qué es un curso de milagros. Nadie sabe en mi familia qué es un curso de milagros. Primero, porque no les interesa y segundo lugar, porque siento que no voy a agredir a nadie con un discurso que a nadie le interesa. Entonces, eso es una lección que aprendí, es mi experiencia con eso. Si alguien de corazón está interesado en una información, en un conocimiento, yo me siento con esa persona y le explico. No le hablo a nadie del curso de milagros, no hago apología del curso de milagros, no hago propaganda del curso de milagros, no hablo del Hijo de Dios con nadie, a no ser que esa persona realmente esté en intimidad en mi corazón. Vamos, en esas cosas he aprendido, pero te repito, es mi experiencia, Jason, he aprendido a ser muy discreto con eso, ¿por qué? Porque a lo largo de mi experiencia me he dado cuenta que muchas veces por querer hacer más, termino haciendo menos, pero esa es mi experiencia, es mi verificación, ¿ya? Es mi verificación y con los compañeros del curso de milagros, si tengo la suficiente intimidad con ellos, la suficiente cercanía, lo hablo, pero lo que sí hago siempre o trato de hacer siempre es tratar de ser un estudiante práctico con el curso de milagros, entonces una experiencia práctica con el curso de milagros es ser muy respetuoso con las personas, no hacer juicios, ser comprensivo y esa es la mejor expresión de un curso de milagros, a veces no hay necesidad de hablar mucho, hermano, esa máquina uno se pone a hablar mucho del curso de milagros y termina pareciendo un carretudo, habla uno poquito y hace más, que la expresión de uno sea su acción, su accionar, no su discurso, y si alguien te lo pide, pues ya en silencio, si alguien lo quiere, lo acompañas, pero que tu expresión sea, hable por sí sola. Gracias Alfredo, y esta pregunta para cerrar de Astrid que dice, ¿cómo ves que por ser espiritual se pierde el gusto por el disfrute de las cosas mundanas, entre comillas, sexo, comida, rumba, ¿cómo lo has abordado? Esa es una pregunta chévere, Astrid, y es más o menos con lo que empecé la charla, ¿no? En mi experiencia yo he pasado por algunas de esas, ¿no? Y parte de eso es esa dicotomía, esa disociación que genera lo espiritual. A mí me ha dado muchas veces culpa con el tema del sexo, voy a poner un ejemplo, entonces como que los hombres a veces pasamos por diferentes procesos en la vida y entonces en algún momento dado uno termina negando el instinto y termina negando el placer y termina negando el deseo, entonces a veces cree que si es más espiritual entonces usted no tiene pensamientos sexuales, no quiere abordar a ninguna chica y si la aborda tiene que decirle que va a ser su compañera para toda la vida, en fin, todas esas carretas que uno se tiene en su mente, ¿no? Y en alguna época he peleado con el instinto y finalmente en los últimos años me volví amigo del instinto, me volví amigo del sexo, digamos, y el instinto cumple un papel en la naturaleza y es perfecto, es perfecto, es perfecto, uno no tiene que pelear con el deseo sexual, no tiene que combatirlo, no tiene que negarlo, no tiene que luchar con él y cuando se presenta está ahí. Lo que ha sido mi experiencia con esas cosas es cómo elevar el sexo a otros niveles, cómo hacer de la sexualidad una cosa más elevada, ¿ya? Y eso sí es una experiencia maravillosa, ¿ya? Lo mismo pasa con la comida, la comida es una experiencia agradable, pero uno puede quedar atrapado en la comida y entonces termina siendo un bulímico, entonces siente culpa porque come mucho o siente culpa porque no come, cualquiera de las dos cosas. Una experiencia que era de la naturaleza normal termina volviéndose una cosa culposa y generalmente las cosas del cuerpo se vuelven muy culposas, muy culposas y hay que empezar por ser amigo de las funciones corporales. A mí me encanta eso de sobremanera caminar, por ejemplo, ¿ya? Y me gusta hacer un poquito de elíptica, un poquito de bicicleta, subir la montaña y agradezco cuando estoy caminando, muchas veces lo digo, gracias padre, gracias por este cuerpo que a mis años todavía me funciona bien, gracias porque puedo subir la montaña, gracias porque mi cuerpo resiste, gracias porque me permite tener esa experiencia, ¿no? A mí no se me ocurre por nada del mundo negar el cuerpo, no se me ocurre por nada del mundo pelear con el cuerpo y si lo puedo cuidar, lo cuido, lo valoro, le doy gracias porque me permite tener esta experiencia física. No soy un cuerpo, no soy un cuerpo, soy un ser de luz, pero tengo una experiencia física del cuerpo en este plano y el cuerpo merece todo el cuidado, todo el respeto, toda la valoración y todo el amor. No entro en confrontación con el cuerpo, lo mismo pasa con la sexualidad y es una experiencia, yo siempre le digo a la gente, mire, la sexualidad es como una escalera, puedes subir escalones o puedes bajar escalones, si bajas los escalones te puedes degradar y se te puede volver una experiencia difícil, traumática, dolorosa, se te puede volver, pero depende de tu conciencia, el sexo no tiene nada que ver, los genitales no son el problema, el deseo sexual no es el problema en lo absoluto para nada, el problema está en tu cabeza, si tu cabeza está demente, haces del sexo una experiencia demente, si tu cabeza está llena de paz, de amor, haces del sexo una experiencia de paz y de amor, o sea que eso es neutro, la comida es una experiencia agradable, pero si estás loco te vuelves un bulímico o un anoréxico y quieres llenar tu vida de comida y así pasa con las experiencias, con todas las experiencias, disfrutar un cine, disfrutar un paseo, una excursión, es una experiencia maravillosa y no tiene por qué ser la antítesis de nada, el espíritu, la vida espiritual no es la negación del mundo, la vida espiritual es toda la sabiduría para tener una experiencia amorosa en el mundo que es diferente, tener una experiencia amorosa en el mundo es totalmente diferente a negar el mundo, el ser espiritual no está en conflicto con el mundo, no hace una negación del mundo, no entra en pelea con el mundo, eso es sabiduría, eso es como que lo que les quería contar de mi experiencia con el curso milagros, a mí particularmente, vuelvo a ver, por mi naturaleza, que no sé por qué razón, a mí me gustan las cosas prácticas y no es que no crea y no es que no existan dimensiones superiores porque sí las existen, les aseguro que hay mundos astrales, hay ángeles, hay arcángeles, hay divinidades, hay mundos paralelos, hay todo ese tipo de cosas, eso es real, eso existe, pero a veces, muchas veces yo me digo, miren, yo voy a empezar por la A, voy a empezar por el alfabeto, voy a empezar por las cosas más elementales, voy a empezar por dar los primeros pasitos en el plano de mi vida y mi vida espiritual son las personas y situaciones en las cuales yo me encuentro, ese es mi contexto espiritual, ese es mi contexto espiritual, mi contexto espiritual es mi trabajo, mi contexto espiritual es mis relaciones interpersonales, mi contexto espiritual es mi vida sexual, mi contexto espiritual es mi vida económica, todo eso hace parte de mi contexto y no me voy a ir para la India, no me voy a ir para el tibet porque si me voy para el tibet para la india y dejo a mi mamá sola que depende de mí creo que eso no sería muy amoroso con ella no sería muy amoroso con mi hija no sería muy no sé para mí eso no sería muy amoroso y creo que uno puede hacer un buen trabajo espiritual tener una vida espiritual muy profunda en el contexto en que está y con las situaciones y las circunstancias en las que está se puede vivir una vida espiritual plena absolutamente plena chicos chicas los invito a que nuestra vida espiritual esté aterrizadita que seamos los hijos de dios viviendo en el plano físico una vida espiritual pamela muchas gracias gracias a ti gracias a ti el cedo me encanta tu enseñanza porque es práctica nos aterriza la lo que dice el curso y en el fondo llevar el espíritu a la materia me hace siempre nos tenemos que enfrentar a eso así que no nos queda otra que aceptarla y amarla y mira te voy a leer una conclusión que puso jason acá que dice conclusión enseñar un curso de milagros trata de mostrar con tu forma de vida y la extensión del amor del que has concientizado la unicidad que somos todos más allá de la teoría del curso y te pone gracias y bendiciones bueno para mí esto era digamos una experiencia lo estuve pensando estuve pensando mucho esta enseñanza porque de alguna manera quería romper un poco la diplomacia espiritual puede que lo que diga suene duro puede que no guste pero es lo que sentía y es como lo vivo entonces ya no no quiero parecer un un chico que no soy no quiero parecer nada diferente a lo que yo no vivo se tiene que enfrentar muchas muchas veces a la oscuridad muchas veces y pido toda la ayuda del mundo para poderla trascender somos dos pero yo creo que todos aquí por algo estamos acá y muchas gracias por tu honestidad y la verdad que tu enseñanza aparte de amorosa es muy responsable encuentro que es una enseñanza responsable así que muchísimas muchísimas gracias siempre para mí es un honor escucharte y siempre me llevo mucho aprendizaje así que muchas gracias alfredo gracias pamela gracias a todas las chicas y chicos que están acá en esto gracias a todos ustedes aquí vamos a destacar aquí a dinora gracias dinora que me acompañaste ahí tan aplicada siempre gracias